Este es Sergio Goicochea. Llega Serena. Si lo diga fuera, si ataca Goicochea, la Argentina será finalista. Y una vez más, los penales. Donde se decide a duelo el devenir futbolístico de mi país. Levanto la cabeza para mirar a mi verdugo y enfrento con valor a mi destino. En un abrir y cerrar de ojos, Goicochea se tira a parar la bala, pone el cuerpo y recibe heroicamente el impacto. Y ahí, en ese preciso instante, quien era el arquero suplente se convierte en el héroe inesperado que escribe una de las páginas más gloriosas del fútbol argentino.